Y hoy conocemos un sector que intenta sobrevivir como puede. Odey Esnaola, estás con uno de los últimos anticuarios de Euskadi. A mí me gustaría saber cuáles son las claves para seguir adelante, a pesar de todo. La verdad es que objetos no faltan, ¿eh? La realidad es que la crisis ha podido con los pocos negocios que quedaban de este tipo. Y si hablamos de supervivencia, tenemos que hacer mención a la filosofía y al hecho de querer mucho este mundo. No lo digo yo, lo dice Roberto Pérez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Roberto pertenece a la cuarta generación de anticuarios. Exactamente. Y tenemos que hacer mención también a una frase que me ha gustado mucho de una entrevista, que es que el resto de niños cuando jugaba al parchís, tú ya te balanceabas en un caballete del siglo XIX. ¿Qué es eso? Bueno, jugábamos a escondite prácticamente, nos metíamos dentro del caballete a intentar a ver quién nos pillaba. Entonces, vamos, lógicamente el juguete preferido mío era un bronce ecuestre de caballo del condetiero, de un condetiero italiano, y me montaba detrás de él. Ese era un juguete para mí preferido, un bronce grandísimo, una figura grandísima, y era como lo pasábamos en aquellos ratos estupendamente bien. Roberto, me imagino que cualquier coleccionista al entrar a este anticuario se volvería loco, pero es verdad, de una perdición volverse coleccionista, ¿puede uno llegar a perder la cabeza? Bueno, yo creo que el coleccionista realmente quiere tanto, ama tanto lo que colecciona que llega a hacer cosas inverosímiles, ¿no? Llega a hacerse viajes increíbles a grandes distancias para encontrar aquello que no tiene dentro de su colección para acrecentarla y para hacerla más importante. Aquí Roberto, que es también un gran aficionado de los dibujos y pinturas, tenemos una pieza, un dibujo, perdón, que tenemos que hablar con propiedad, inédito, exclusivo, ¿por qué lo es? Bueno, pues es una cosa que Ignacio de Adolano es un pintor a la vez, bastante importante, y tiene proyección hacia el nivel nacional, y consagrado ya como un gran pintor de la Escuela de Roma y de París, y este hombre en un momento dado hace un dibujo cuando llegan los restos del general Álava a la plaza de Diputación de Vitoria, que es un dibujo que es inédito, porque fue una obra que nunca se realizó en óleo, y bueno, hemos tenido la gran suerte de poderlo recuperar, para poderlo disfrutar, y para poderlo estudiar, y para poderlo... y es un cuadro totalmente inédito, es algo que representa el dibujo, pero nunca se hizo en una obra firme, que esté en ningún museo, ni nada de nada, es algo perdido, que no le dio tiempo, el pintor murió, o fue simplemente un esquema, un esbozo de algo que en ese momento era una noticia importantísima a nivel histórico. Roberto, muchísimas gracias. Para cuando tenga casa me queda visita pendiente, que algún que otro dibujo ya me ha gustado. Muy bien.